Creo que estamos hablando antes que ojalá que en verdad sean proyectos que sean de verdad 100% latinos, como que sea no solo el cast, sino que sea como que el cast, la gente que está ayudando con todo, la producción, el crew, todo. Diego Luna y Gael García Bernal acaban de cerrar un trato entre Amazon Studios y su compañía de producción llamada La Corriente del Golfo para realizar proyectos en América Latina. Vernon Sanders, co-director de televisión para Amazon Studios, dijo, estamos increíblemente emocionados de expandir nuestra relación con el talentoso equipo de Gael García Bernal y Diego Luna. Su creatividad, talento y perspectiva global van a resultar en unos contenidos muy convincentes para nuestros usuarios de video de Amazon Prime. Bueno, ¿qué pensamos de este nuevo proyecto? Porque yo no lo puedo creer, estoy súper ya, o sea, con ansias esperando lo que van a crear. Yo solo quiero decir, ¡Viva México, señores! ¡Eso es paisano triunfando! Esto para mí es completamente inspiracional. O sea, yo los veo, los he visto desde chiquitos que hicieron y tu mamá también y todas estas películas. Pero ellos han sido, o sea, actores y se hace mucho más. Pero es que ahora ya están, o sea, dominando la onda. Han sido actores y han sido actores reconocidos por Hollywood y reconocidos por el mundo entero. Pero ahorita, they're the one calling the shots. Así que, sí, señores, estoy súper orgullosa y paisana. Me encanta Diego Luna, siempre he sido súper, súper fan de Diego Luna. ¿Y no de Gael? También, pero de Diego Luna más. Siento que es esas cosas que es. ¿Cuál es tu favorito? ¿Gael o Diego? Siempre hay uno. Sí, sí, sí. Yo soy más Gael. Sí, yo soy más Gael. Y les cuento una cosa que me acabo de enterar también. ¿Tú cuál pensarías? Hay uno que es más bajito y más alto. Y yo los vi una vez en un evento y es completamente diferente. Diego Luna es gigantesco y Gael García es chiquitito. Sí, pero sí se ven. O sea, yo los veía como al revés. Nunca los he visto en persona, pero sí. Son lo máximo. Pero ellos ya han tenido, o sea, se han. Proyectos juntos. Exactamente, han tenido sus proyectos juntos. Rudo y Cursi, que es una película buenísima. O sea, ellos también formaron parte de la producción de esa película. Y hasta cantaron una canción. En Rudy Cursi los hizo súper famosa, la canción de Yo te vi llorando. Verdad, verdad. Eso fue viral. Eso fue, mejor dicho, viral. Era el bailecito y todo. Ajá, claro. Eso fue viral. A mí la verdad que me parece, digamos, un paso como natural, especialmente para Gael, porque él también, o sea, no nos podemos olvidar que él tuvo, él participó en la serie Mozart in the Jungle, que fue parte de Amazon. De Amazon. Entonces, y él se ganó el premio como mejor actor, el Golden Globe. Entonces, Gael, como que ya también entra a los de Amazon, también con su hoja de vida, como que, hey, ya estoy preparado para ser productor de estos proyectos. La verdad, sí. Y como decías, en esa serie que fue, como yo también creo, la más importante del principio de Amazon Prime, o sea, por la que mucha gente se inscribió a Amazon Prime, qué bueno que le den ya el reconocimiento de poder tener ya su empresa productora, y asociarse también para darle trabajo y papeles a esos personajes que deben ser latinos, a esas personas que tienen tanto talento que quizás no están en Estados Unidos. Así que, qué maravilloso. Claro. Lo que estamos hablando antes, que ojalá que en verdad sean proyectos que sean de verdad 100% latinos. Como que sea no solo el cast, sino que sea como que el cast, la gente que está ayudando con todo, la producción, o sea, todo el crew, todo el mundo sea latino, porque eso es lo que a mí me parece. Tienes toda la razón. Y además que también le den oportunidad a una nueva generación de actores. También estoy hablando pues de actores, acabas de decirle el crew, que es bien importante, pero los actores, porque hay muchos actores que aún, o sea, no conocemos. Sí, que no sean los de siempre, ojalá que no fueran los de siempre. Los de siempre, como que buenísimo, o sea, hello, ídolos. Los de siempre, they made it, they already made it. They made it, they're Hollywood. Y hay muchos, mucho, mucho, mucho talento joven, latino, que está esperando para salir a relucir, que es lo que queremos ver, ¿no? Y yo creo que Gael y Diego son como, o sea, muy inteligentes como para saber eso. Yo creo que ellos están como con esas ganas de darle esas oportunidades a estos nuevos talentos. Perdón. Sí, 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 por eso. No, es que yo iba a decir que a mí ellos, algo que me gusta mucho de ellos, o sea, obviamente sí son Hollywood, pero yo no los veo tan Hollywood. Los veo como más raw, como más, ellos todavía conservan, son mucho su, o sea, son 100% latinos, no son como que medio latino, medio gringo, medio latino, medio nano. Son como un pulón mexicano. Y el nombre de la empresa de ellos, La Corriente del Golfo, creo que es La Corriente del Golfo, que en inglés es Gulfstream, ¿no? Entonces le dieron ese nombre porque la corriente que llega al Atlántico, como que viene con el agua como más tibia, como más calorcito, porque si no estaría muy frío. Entonces es como que trayendo un poquito calorcito a Hollywood. A Hollywood, a Hollywood. Bueno, me encanta eso. Felicidades a ellos. Hey, guys. So if you want to be up to speed on everything that's happening in Hollywood with a little bit of Latinx flavor. Latin twist. Subscribe. Subscribe. Just right here. Subscribe. Subscribe. It's free. It's free. But I am contented at it. I am contented at it. Gracias por ver el video.